Amigos, antes de comenzar este buen video, quiero pues decirles y aclararles un cierto punto que hasta el momento mucha gente se cuestiona y mucha gente nos pregunta a nosotros y dicen ¿Por qué el Cristian ya no vive donde mismo? Y pues bueno amigos, aquí nos encontramos en la casa habitación, nueva casa adquirida por el señor Cristian Alcántar Estamos aquí de invitados, no nos invitó, nunca nos invitó a su casa, pues aquí estamos, la casa del Cristian Entonces pues vámonos por acá, vamos a mover la toma ¿Qué pato? Me agarraste chateando en Messenger ¿Por qué ya no vives en tu antigua casa, güey? Es un tema que no había querido tocar, güey, es un tema que yo quería como que ahí quedara pues ¿Por qué, güey? Porque sí, güey, porque son cosas que a veces uno prefiere no decirlas para no herir a otras personas o para no crear controversia, polémica, problemas, mitotes No me gusta nada de eso, pero bueno, ya tocaron el tema, mucha gente lo quiere saber Pues vamos a aclararle todas sus dudas ¿Qué estás haciendo, güey? Ahora sí ya valieron Bueno, pues le vamos a explicar un poquito de contexto porque sí es cierto, mucha gente pues preguntó Mucha gente tiene esa duda, esa inquietud del por qué el Cristian pues ya no vive, pues en la privada donde vivía Le vamos a dar un poquito de contexto, no sé si recuerden anteriormente nosotros pues lo visitábamos en esa privada, plebes A nosotros nos vetaron para, principalmente a nosotros nos vetaron para entrar de esa privada, plebes ¿Por qué habrá sido? No sé por qué habrá sido, pero no se me hace justo a veces que nos juzguen en este rollo Sí, güey, pues es que nosotros simple y sencillamente solo llevábamos paz y tranquilidad a esa tipo de zona, güey Nosotros no hacíamos ninguna adhería, no hacíamos travesuras, mucho menos bromas No sé si recuerden la última vez, plebes, pues le hicimos una broma al Cristian donde pues le pintamos la casa Resulta, les voy a dar un poquito de contexto en esas casas, pues no se pueden pintar de otro color ¿Por qué? Porque es una zona, ¿cómo se le dice? Pues es privada Es una zona privada y tiene sus protocolos, pues Entonces nosotros le pintamos la casa, fuimos y metimos gente que no debería haber entrado Por ejemplo, el Rappi que entró sin permiso, güey Pues un chingo de cosas que comenzamos a hacer y pues vámonos a ver la versión principal De hecho, vamos a dejar por aquí unas imágenes de pues Vamos a recordar un poquito de todo ese buen desmadre que hicimos en esa casa, vivienda, privada, habitación ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ey! Ponte trucha, asómate primero a la ventana a ver si no anda la Kenia por ahí, güey ¿Dónde vas, verga? ¡Buenche, plebe, güey, 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 güey! Ese rojo está muy fuerte, güey Me daban ganas de rebajarlo, güey No, es que no hay tiempo, yo si no hay tiempo hacer las cosas, güey Es como los colores, no sé Hace una bandera, güey, una arcoíris Ay, está bonito ese terminado, güey Es como en 3D, güey No, es algo sencillo, nada más, güey Me están pidiendo información de por qué fue que me salía de la privada, pues Usted me dice si le doy la exclusiva a estos chavalones o qué hacemos ¿Cómo ves, güey? No, es que tienes que checarlo Yo lo hago con mi manager, güey Oye, güey, pero a ver, ya, no, ya, ya, ya No, ya desde que me salí de la privada, güey Como hojas y la bares, güey No, güey, pues fueron muchas cosas Fueron muchos motivos, güey El por qué nosotros tomamos la decisión de salirnos de esa privada Primero que nada, una Porque también ustedes tuvieron mucha culpa, güey ¿Nosotros? ¿Estás hablando de mí? Sí, de los dos Fíjate nomás Fíjate, fíjense con la tontera que está saliendo este hombre Que nosotros tenemos la culpa Ay, no No estoy diciendo que toda la culpa, el 100% fue usted, pues Sino que fue como que un motivo, una pequeña parte Fue la de que usted, las bromas Te voy a, te voy a, te voy a de este a desmentir un poquito Porque es que este güey nos quiere echar la culpa 100% a nosotros, güey No, estoy aclarando que una parte, una parte No, es que irá, fíjate Lo que pasa es que después, después de las bromas que ustedes me hacían A lo mejor ustedes No, pues ya le hicimos la broma, ya se iban para su casa Pero después los problemas me caían a mí ahí, pues Ah, ahí A ver, bueno, espérate, espérate, espérate Leve, quiero, quiero que chequen este, este rollo, ¿no? Fíjate Dice que es culpa una parte de nosotros y que nosotros nos íbamos Y el pedo recaía sobre él Quiero desmentirte en esa parte, güey ¿Quién salió corriendo bichi desde la alberca hasta tu casa, güey? ¿Quién salió corriendo bichi? Aquí voy a dejar unas imágenes, Emma, la voy a dejar por aquí Aquí voy a dejar unas imágenes, plebe Donde el Christian salió corriendo bichi de la alberca Que es aproximadamente, son como dos cuadras y media De la alberca a su casa ¿Creen ustedes que es posible que en una privada le permitan? Güey, ibas con los pinches talán, 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 pa' afuera, pa' arriba, güey, güey Dijeron ahí, güey, el de intendencia ¿Se le llama, no, el que ni pide? Sí, sí, sí Dijo que rayó todo el piso, todo el césped, hasta allá fue rayando, güey ¿Con qué? ¿Con A? ¿Con qué? Oye, no, por eso estoy diciendo yo que una parte fue eso, pues Estoy como que dividiendo los motivos, el por qué, pues, las causas Una parte fue eso, de que, por ejemplo, la vez que fueron a pintar la casa La vez que metieron en el rap, las veces que se metieron y que entraron y salieron Sin la autorización del guardia, del vigilante que estaba en la entrada De que levanta la pluma y esa madre Bueno, la otra fue esa, pues, de que al grabar contenido para el canal de Chuli Gris También hubo videos en los que sí, también tuvimos problemas por él Entonces, quiero saber yo por qué nos echa la culpa a nosotros, pues Estoy diciendo, ah, también tuvieron culpa también Uy, dice que no tuvimos toda la culpa, fue un 45%, 45%, 10% de él No, güey, mira, güey, también quiero aclarar una cosa, güey Y es cosa que, la neta, como les dije ahorita, no quería decir, pero la voy a decir aquí Y ojalá y la miren, la miren ciertas personas, güey O sea, está bien, uno entiende que es una privada, güey Pero uno es libre de hacer lo que sea en su casa, güey Por algo uno está viviendo en casa A lo mejor sí es cierto, no era casa propia, propia Pero los vecinos qué chingados se tenían que andar metiendo, pues O sea, en la casa de los vecinos, en ningún momento fueron a rayar la casa de los vecinos Ni de pie lo poníamos ahí enseguida En ningún momento también la Chuli fue y me hizo una broma en la casa del vecino enseguida Ni yo a la Chuli, así pues Sí ¿Cómo? ¿Para que los vecinos se pusieran? Había un grupo ahí de los de la privada, güey Había un grupo No quise ser grosero, pero a mí que me hubiera costado decirle A mí lo que digan los vecinos me viene valiendo Tres cuartas, güey O sea, yo te estoy pagando lo que me están rentando aquí Te estoy pagando la mensualidad de la privada ¿Por qué me vas a venir a decir lo que tengo que hacer? O sea, a lo mejor van a decir ustedes Es que es una privada, hay reglas Sí, hay reglas Pero no nos estamos, no estamos rompiendo las reglas De afuera de la casa, de afuera de la casa, de la propiedad de uno, pues Nos están destruyendo más allá Exacto Uno en su casa puede hacer el de madre que quiera, güey Y los vecinos les debe de valer Lo que pasa es que en esa privada los vecinos se creen ¡Uh! Millonarios Millonarios O sea, fíjense la privada que es, güey O sea, dijeras tú estás en la primavera Ya ves, todavía, güey Todavía, güey No sé si es el vigilante el que levanta la pluma Que no podíamos pasar sin carro ¡Ah! Una vez Bueno, voy a contar ese rollo Ahí me refiero, pues Que no es, no es Una vez Una vez nosotros Nosotros llegamos y dejamos el carro acá afuera Porque no sé si se recuerdan En un video también yo dije que había un lavado afuera de la privada Entonces en una de las ocasiones que fuimos a la casa de Cristian Ya en buen rollo No a pelear ni nada de eso Ni a hacer broma ni nada Yo dejé el carro afuera y nos metimos caminando Y llega el guardia y me dice No pueden entrar, me dice ¿Pero por qué? No se puede entrar a la privada caminando Y nosotros que Pero, pero, ¿por qué tiene que haber un motivo por el cual no se puede? No, sí, güey, esta madre sí, güey Una vez Neta, mira, se los juro, se los juro, plebes Nos tuvimos a dar cuenta que llegó un carro Y nos fuimos caminando atrás del carro Así como Nos fuimos atrás del carro Pero sí No nos querían dejar entrar Y ahí me puse a pelear con el guardia y todo ese rollo Al final de cuentas, pues sí me dejaron entrar Al final de cuentas me metió una putiza Pero no, al final de cuentas, güey Este, pues no, no, no No nos quiso dejar entrar Pero sí, plebes, este Pues sí es difícil Bueno, yo A ese tipo de cosas me refiero, güey Y la neta, la neta Yo prefiero mil veces, güey Yo sí que a lo mejor van a decir ustedes Ah, estás loco Las casas de las privadas están más chiles Y que no sé qué Sí, las casas, lo material Pero uno acá afuera se puede construir una casita A lo mejor hasta más chila que la que hay ahí, güey Y a lo que voy es a lo que A lo que uno Yo en lo personal viviera más a gusto aquí Donde estoy ahorita, güey Fuera de la privada, que aquí yo puedo poner música a todo volumen Puedo gritar, puedo hacer lo que sea, güey Puedo invitar Puedo invitar a quien yo quiera, güey, a la casa Y nadie me va a decir nada Porque la gente acá afuera es más cálida, güey Exacto, güey, a lo mejor dicen Uno es... ¡El rabo! ¡El rabo! ¡Una la mierda! Uy, de quitar... Mira, ya di la bono de una casa Ya di la bono A lo mejor será que uno es de barrio, güey, por eso Y aclarando ese punto Cuando nosotros nos metimos en esa casa Hubo un chingo de gente que nos criticó, güey Que nos hizo comentarios de que... Ya se le subió Ya se cree mucho En ningún momento, sí es cierto En el canal de Chulo y Crisos Hubimos un video Que un... Un host tour ¿Cómo se llama esa madre? Host tour Algo así Pero es que mucha gente lo hace, güey Que mostramos la casa, pues Entonces Mucha gente al ver ese video pensó Ah, están presumiendo su casa Sí Están presumiendo que compró una nueva casa En ningún momento dije que era casa mía Casa propia que yo la había comprado Nosotros estábamos rentando ahí No presumiendo, sino que mostrando Donde están viviendo actualmente Sí, a huevo, a huevo Entonces Mucha gente criticó eso y la chingada Pero desde ahorita les quiero aclarar el punto Uno es de barrio Y yo vivo más a gusto en una casa de colonia Que no sea privada Que fue la primera vez que me tocó vivir Ya tuve la experiencia de vivir en una privada ¿Por qué decidiste vivir en privada, güey? No, la neta ¿Eh? ¿Por qué decidiste vivir en privada? No, porque cuando yo estaba buscando casa de renta, güey Me metí al Faceis Y miré esa oportunidad que estaba Estaba accesible Pues estaba barato Es que ir en pleo Bueno, este Voy a aclarar No voy a aclarar Sino que voy a hacer un pequeño paréntesis aquí No sé si mucha gente, güey O nosotros que Venimos así desde Machina abajo Y venimos batallando y todo eso Sí, en algún momento Sí ha sido el sueño de cada quien Pues vivir, ¿verdad? Vivir mejor Vivir cómodo Pero como ¿Esa es la meta? Otra calidad de vida Pues sí, 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 sí Dale una mejor Nosotros como tenemos hijos Pues darle otro mejor estilo de vida A tus hijos Este, más seguridad Todo ese rollo Pero pues ya viendo Por como vivía el Cristian Pues también uno dice Verga, güey Yo la neta Prefiero estar Yo por ejemplo Ahí donde vivo Yo vivo a gusto Pues pero A lo mejor A lo mejor también Más que nada, güey Es por lo que A lo que se dedica uno Sí, sí, sí En lo personal nosotros Que pues hacemos de madre En los videos Que una broma Que una broma ya Y no tenemos límites Entonces Pues si ahí nos iban a poner límites Pues a chingar a su madre Andy, vergo Oye No, no, no Este video lo vamos cortando Y aquí era Cristian, güey Mira En la cara Nada de nieve Nada se escuchaba Yo extrañaba eso, güey Estar dormido Estar quedándome dormido así Y de repente Así con la voz de papá Así con la voz de papá Pásale Calientito los tamales Y yo extrañaba todo eso, güey O que el del gas pasaba Tocando las cadenonas En los tamales Las cadenonas Esos farías no se usan, güey Donas Qué ricas donas Oye, sí se usa todavía Lo de las cadenas, güey No O el de la basura Que La campanita, güey No, güey Pero allá También ese era otro punto Que uno cada que ocupaba Comprar algo La tienda estaba hasta afuera Pues adentro de la privada No había tienda O sea, lo de nosotros No es vivir en privado, güey Por lo menos Ponle que no No es que no sea vivir en privado Porque cualquier gente Teniendo la manera para Yo siempre lo he dicho, güey Si tú tienes la manera Para pagar En una privada O simplemente Al meterte a un restaurante, güey Si tú tienes la manera Para pagar tu platillo Y el platillo De la persona que invites Tú compórtate como eres Como eres en la vida real No porque entres a una privada O porque entres a un restaurante Fino Ya vas a actuar De manera diferente O vas a tratar De ser alguien Que en verdad no eres No soy difícil Yo siempre lo he dicho, güey Yo entro a un restaurante fino Y los meseros andan acá Y le dicen Carnal Tráeme salsa Y la veo Carnal ¿Tienes guacamaya? No, tampoco te pases Oye, carnal ¿No tienes una guacamaya? Que me pases No, yo siempre le he dicho eso, güey Entonces No es por ahí el pedo De que no estamos Para vivir en una privada Sino que Por lo menos Lo mío, lo mío A mí no me gustaría Vivir en una privada Chuleta ¿Tú qué opinas sobre esto? Que estaba haciendo ejercicio No estaba mentira Ay, 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 mierda Nomás porque pusiste gimnasio Ya, no Es que sí Es un propósito nuevo, güey ¿Un propósito qué? Ahí le va Puse un gimnasio En el cuarto Al rato Si me miran Más dotado Estamos hablando de que De que por qué Corrían aquí en la privada Por la culpa de usted Oye, ah Mira qué, güey Cómo les encanta La neta Éramos bien desmadrosos La neta sí, güey Lo suyo no es vivir en privada Estamos bien desmadrosos Lo suyo es vivir aquí Entre medio de las vacas Y la verga Como dice el dicho Podrás salir del barrio Pero el barrio Nunca va a salir de ti Como dice el dicho Aunque la mono se vista de sede Mono se queda en la bestia, güey Otro dicho, otro dicho, Ramonchi Tú díntate otro Árbol que nace torcido Al camarón se le lleva la corriente Ah, güey Ese está bueno ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro, Iquín? Entre más corriente Más ambiente No, yo pensé otro Entre más larga y torcida Y pues amigos Esos fueron los motivos Por los cuales Ustedes se estuvieron preguntando Mucho tiempo De que Hazte pa'carrar, Ramonchi Están medio borrosos Allá atrás, güey Es que como traemos Una cámara Más que nada Este video Lo que hicimos hacer Van a decir ustedes Ay, ¿por qué Ese video? Porque hubo muchas Hay muchas personas Que siguen preguntando Por ahorita ya ¿Cuánto tenemos? ¿Qué nos salimos? Como unos dos meses No, que te saliste No, pues no Como unos dos meses No, yo digo que sí Más o menos Entonces Mucha gente Ha estado preguntando Ay, ¿por qué Ya no viven donde mismo? Porque pues grabamos Historias aquí en la casa O videos y eso O también cuando grabamos No, incluso mucha gente Hugo está diciendo Sí, ya se les acabó El dinero Ya no vi Ya el corriero Ya no vi Al contrario Estamos más motivos Que nunca Y ese bichurro Chau Viejo ¿Qué? Nos está yendo ahorita Pa' la verga No, ble Lo peor del caso A lo peor del caso No, pues Ese fue el motivo Por el cual decidimos Grabar este video Y pues el segundo motivo Es porque no teníamos Que grabar También, también Buen punto Y pues quisimos hacer Un pequeño vlog Sobre todo este Para que conozcan Pues a lo mejor El próximo video Si les gusta este video Comenten ahí Y denle like machín Si en el siguiente video Quieren que hablemos No sé De algo tuyo Ándale, sí O algo del Ramón Podemos agarrar Algo tuyo Ramón también Podemos agarrar esa sección La sección se puede hacer Mitoteando con cevichurro Mitoteando con cevichurro Ya tenemos la idea Trabajando Conociendo más de cevichurro Ándale, sí, sí, sí A fondo con cevichurro A fondo con cevichurro Hasta el tope con cevichurro Sí, sí, sí Ustedes comenten ahí O hasta el tronco con cevichurro También me gusta Me late, me late Ustedes comenten ahí Cómo le podemos poner A esta sección Pero primero que nada Comenten si les gustaría Darle para adelante Darle continuidad A esta sección Sí, darle continuidad Por mientras Vámonos con unas buenas carreras En 3, 2, 1 Vámonos Gracias, una disculpa Ya vamos a hacer unas carreras Con este Pero se le acabó la pila Y pues Ni modo Vamos a tener que Seguir grabando acá Otra vloggerilla Y pues ahora sí Yo pienso que Ya fue todo Por el día de hoy ¿O cómo ves tú? Ya, ya Espero que les haya llegado Claro A ustedes Que son los que más chingaban Y uno les siga Sí, sí, sí Y pupleves Ahora sí Yo pienso que hasta aquí Va a quedar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan quedado Con todas sus dudas Pues claras En este En este En este video Y pues ¿Qué? Si proponemos aquí De una vez En este video Lo del reto Que íbamos a hacer Las carreras Que íbamos a hacer Ajá En la bajadona Ah, sí, sí, sí Ah, sí ¿Lo lanzamos o qué? Ya, ya, ya Pleves Lo que pasa Que propusimos un video Entre nosotros Obviamente nosotros No lo inventamos Lo miramos en otro canal Muy conocido, por cierto El compa este Yulay De este Donde se avienta En una bajada Muy extrema En patineta O no sé En qué se aventó Esta última vez Arriba de un cubo de hielo Tipo yacas Tipo yacas Sí, mon Entonces dijimos Eh, güey Pues si nosotros Somos bien aventados ¿Por qué no nos aventamos De ahí nosotros De una bajada Aquí en Culiacán Pues entonces También ustedes Ahí comenten Si les gustaría ver Ese video Como que Eso es algo Como que más extremo Estaría bien Estaría bien Yo jalo, pleves Y pues Yo jalo también Próximamente Vamos a ver cosas nuevas Aquí en el canal Y pues espero Que les haya gustado Este video Ahora sí Ya sin más que decirle Yo me despido Soy el Yossi Yo soy Ramonchi Yo soy el Gris Y nos vemos en un próximo Video ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!